Queremos hacer un llamado a la Dirección de Migración, a que intervengan las provincias de Payá. Las provincias de Payá, principalmente el municipio de Moca, está invadido de extranjeros haitianos en todas las comunidades de este municipio. Ahora, usted va a la Chancreta, a la Inuita, Santa Rosa, Bonagua, en la Laguna, Zafarraya, Cayetano Jemosé, en Jamagua del Norte, Gaspar Hernández. Y si hay 100 personas en un parque, 80 personas en un parque, hay 70 de nacionalidad extranjera, principalmente haitiano. Y la Dirección de Migración, repito, debe intervenir esta provincia, principalmente al municipio de Moca. Muchos atracos de madrugada a familias honestas de las comunidades de nuestro campo, campesinos, son amarrados en su casa, le llevan todo, han intentado violar a hijas y a la esposa de esos empresarios que viven en los campos, empresarios agricultores que tienen tierra, que cosechan plátano, yuca, vegetales, batata. Y eso da pena. Y da pena decir que cuando la Dirección de Migración hace un operativo y detiene a varios extranjeros haitianos, a la media hora usted lo ve en la comunidad, y según dicen ellos, han pagado 5 mil y 10 mil pesos para soltarlo, ponerlo en libertad y no ser llevado a Haití. A las autoridades correspondientes, vengan en auxilio de la gente honesta, trabajadora, de la provincia de Pallá, principalmente de Moca, y que hagan un operativo de migración sincero, un operativo que sea de verdad, que los extranjeros haitianos que aprecen se han llevado a Haití y no se han vendido como chivo y puerco a 5 mil y a 10 mil pesos. Y luego lo ve usted, a esos haitianos, como si nada, a volver a atracar, a volver a intentar violar a gentes, esposas de gente campesino, y eso no puede seguir permitiéndose en Moca. Creo que la migración debe venir ya y intervenir la provincia de Pallá, principalmente en el municipio de Moca, y hacer operativo en todas esas comunidades que están siendo invadidas por Haití.